Y realmente ahorita ver a nuestra ciudad, una diferencia magistral tremenda, nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto porque primero tenemos que ratificar dos cosas. Que sí se puede cuando nos unimos los juarenses, cuando colaboramos con los tres niveles de gobierno, cuando tomamos decisiones firmes. A veces nos perdemos porque no enfocamos verdaderamente nuestros objetivos de lo que es más importante para este país. Yo creo que mientras no tengamos la verdadera igualdad de oportunidades, sobre todo con la gente joven y los niños, siempre vamos a tener un país con problemas. Esa es la realidad. Por eso tenemos que enfocarlo a buscar que haya empleos bien pagados para que todo el mundo tenga la opción de poder mantener a sus hijos.